Hola, buenas, bienvenidos a una review más de The Last of Us, aquí desde StreamYard. StreamYard, por cierto, que no pagamos, espero que algún día podamos pagar. StreamYard, estamos aquí de Okupas, StreamYard, ¿viste? No sé si estoy muy a gusto con que digas que somos piratas, ¿eh? Ya, bueno, es lo que hay. Pero bueno, gente, aparte de StreamYard, ya saben que estamos en los podcasts de Amazon Music, de Apple, de Spotify, de todos estos sitios. Y si por casualidad estás desde ahí, por ejemplo, iVox, recuerda que vamos a estar siguiendo plano a plano en YouTube la serie, por si te cansas de escuchar y quieres venir aquí para algo también, algo visual, ¿ok? Tanto como plano a plano, espero que no, por favor. Sí, bueno, no literalmente. Y hoy vamos a empezar con el flashback de hoy. Yo creo que esta va a ser la... Sí, eso es, eso es. Esto ya se ve que es una... Esto va a ser así siempre, ¿no? Recurrente. Sí, 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 va a ser la tónica general de los capítulos, ¿no? Sí, y tengo que decir que a mí este flashback no me gusta nada. Este concretamente de capítulo 2. Sí. No, el del capítulo 1 con el de la momia, bien, pero este como es una pakistaní, no, es de Indonesia. Indonesia. No, pero te diré porque el flashback del primer capítulo, aparte de que está genial y bien actuado y todo eso, da contexto para los que no hayan jugado los juegos. Pero este de aquí, o sea, ya sabemos que empezó en Indonesia el virus y ya sabemos que se fue toda la mierda. Entonces aquí son como... Creo que eran 8 minutos ya de un capítulo de 52 minutos, donde solamente está habiendo cosas, un montón de gente que ya sabes que va a morir. Gente descubriendo el cordyceps. Perfecto, ya se habló del cordyceps en el flashback del primer capítulo. Ya sabemos lo que es. Para mí esto es perder el tiempo. Para mí esto es relleno. ¿Tú cómo lo ves? Pero, o sea, para dar contexto y yo me imagino que ya en el siguiente será pues rollo en Estados Unidos ver cómo la infección o la plaga va avanzando y ver cómo la sociedad... No, pero iría a ver eso antes que esto. Ya saben, ya dijeron que vino de Indonesia, de Yakarta. Y además que luego me empiezan a surgir dudas, por ejemplo, a ver. Si hay un país donde se podría evitar que se expanda una pandemia, eso es Indonesia. ¿Tú has visto Indonesia en el mapa? Hombre, son muchas islas, ¿eh? Claro, son puras islas. Entonces el problema es empezar a añadir cosas que no necesitas añadir. Porque empiezan a decir, ¿dónde está el que mordió la primera víctima? No se sabe. Eso significa que todavía está el paciente que está por ahí. Perfecto. Es un país de puras islas. En cuanto esta mujer dice, hagamos una Raccoon City a la ciudad, dices, no solo eso. Tampoco tiene que ser tan extremo. Con cerrar aeropuertos, ¿tú sabes lo primero? En todas las pandemias o en cada epidemia, Bill Burr tiene un chiste sobre eso. ¿Por qué cada vez que alguien se contagia de una enfermedad nueva, lo primero que hacen es meterse en un avión? Pues igual, y el Cordyceps solamente es mordiendo. O sea, que no tienes... Sí, pero... ¿Cómo se expandió a nivel planetario? Para mí eso no tiene ningún sentido. Para mí eso es dispararte en el pie. Bueno, pero el planteamiento ya del juego en sí ya era eso, que se transmitía por mordisco y se había extendido a todo el mundo. Bueno, pero esporas también. Claro, y esa es otra cosa de la que te quería hablar, que no hablamos en el capítulo anterior porque no me di cuenta. Me di cuenta hasta ahora. Se han cargado los de las esporas para la serie. ¿Por qué? En el capítulo anterior hubo un plano en el que yo no sé si entra en una casa y a través de la luz se veían como una serie de partículas. Pero dije, serán esporas. Eso pensé yo mismo también. Iban sin máscara y sin máscara. Y luego leí en internet, la teoría es que se cargaron esa parte del juego porque no es práctico tener a los actores poniéndose máscaras cada vez que estén expuestos a esporas. Y ya sabes lo que yo digo en ese argumento. Digo bullshit. ¿Sabes por qué? Porque para empezar justamente tenemos a Pedro Pascal en la serie que ha hecho temporadas enteras de Mandalorian. De Mandalorian, sí. ¿Qué dices? El problema de ego no será. Ella, en este capítulo ya se ha hablado de los tipos de rivales que va a haber y ella incluso dijo, y va a haber algún grandote que lance esporas o algo así. Lo dijo. Lo dijo, sí. Y también, una parte muy importante del juego, acuérdate, ¿te acuerdas cuando te metías en los túneles y te tenías que poner la máscara? Sí, claro. Y cuando a Ellie se le rompe la suya, que es cuando se descubre, ella se le rompe y dice, no, tranquilos, que yo soy inmune, a mí no me hace falta. Ya. Como... Claro, exactamente, has dicho un buenísimo punto ahí, porque narrativamente te da juego, eso de las temporadas. Y ahora aquí se lo cargaron y para mí, error. Massive error. Eso es un conflicto que siempre puedes usar. Conocen a alguien nuevo, como van a conocer a gente, y que se le rompa a ella la máscara. Claro. Y hasta que pasa. Recordad que en el segundo juego hacía ella el paripé de que se la tenía que poner. Claro, claro, claro. Claro. Efectivamente, no pueden saber que ella es inmune porque... Sí, otra cosa, el capítulo es raro, porque me gustó, pero a la vez no me gustó. Sí, yo te diría también que me pasó un poco. Tú me entiendes, ¿no? Sí, se empiezan a ver... O sea, es como un poco la serie, todo lo que llevamos de serie en los dos capítulos, no diría que es la mejor serie de todos los tiempos, como se oye, ¿no? Ni siquiera de zombies me parece la mejor, o de infectados o de pandemias, así. Pero tampoco me parece mala, no. Mala no es. Sí, pasa que en el capítulo no me gusta porque no ocurre nada. O sea, nada. Sí, es... En el primero pasan cosas. Salieron unos cliques, pero hubo... Hay poquito, sí, como que da sensación de que siempre se pueda ver algo más. Claro. Y en otra parte me gusta porque lo que es la recreación de escenario del juego, lo que es el buen fanservice, lo hace bien. La clavan, la clavan. Sí, ahí la clavan. Y luego tenemos las escenas de diálogo entre Joel y Ellie, ¿sabes? Donde se tienen que hablar medio incómodamente, porque si no, ¿sabes de qué hablamos cuando están aquí sentados? Que sí, que poco a poco todo esto ayuda a que desarrollen ambos su personaje. Pero... Puf. Es eso, es como un capítulo de... Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Nada. Tienen que llegar la parte del juego. Y de hecho llegaron cuando se sacrifica a Tess. Creo que no estoy diciendo ningún spoiler aquí. No. Y eso lo han cambiado. El cambio es... Bueno, cuando lleguemos lo... Hay varios cambios, ¿no? Hay varios cambios de localización. Yo sabía que esta gris me sonaba. ¿Sabes dónde la viste antes? No. No. ¿Tú viste la serie de Manhunter? Mindhunter. No. Ok. Pues nada. Sí, no porque lo digas mejor me va a sonar. No lo he visto. Ya. Maquillaje. Los bichos se vean bien, ¿eh? Sí, sí. Está logrado, está logrado. En cuanto a similitud con el juego, tienen un 10 esta gente. ¿Un 10? Localizaciones y demás, si no un 10, pues un buen 8 o 9, sí. Sí, bueno, el museo. Me faltó ver cómo en el juego Joel peleándose mano a mano tú con los clickers. Habría estado guapísimo, ¿te imaginas? Ya. Como se hace en el juego. Un poco de tensión sí que sentí. Y al ver que los bichos eran gente con maquillaje, para mí eso es un plus. Eso sí, eso siempre da puntos, sí. Y bueno, el cambio, los cambios. No, sí, el cambio es que en el juego a Tesla matan humanos. O sea, vienen como... No sé cómo llamarlo. El FEDRA era, ¿no? Sí, algún grupo. Sí, eso. No me acuerdo si era un grupo rebelde de estos. O FEDRA. Creo que es FEDRA, sí. El hotel estaba lleno de FEDRA, pero... Sí. No sé si era como aquí que estaban muertos y... No, 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 no. En el juego solo la matan humanos. Que encima tú luego te tienes que enfrentar a ellos. Y aquí han decidido como darle como una especie de, no sé, más, una muerte más épica. Y han hecho la de Armageddon, la de yo me quedo aquí para suicidarme, para explotarme. Y así los clickers. Bueno, los clickers. Y todos, sí. Y todos. Porque había como una especie de, en el suelo, como recién nacidos. Que si es de dónde salieron. Sí. Y esto que han implantado en la serie, no sé si salía en algún... En algún, pues, libro del juego o alguna pista de estas. Que cuando ellos tocan una... Pues el suelo, se comunican entre sí. Ese... Creo que en el juego no pasaba. No lo sé. Si hay alguien que sepa del juego, que nos lo deje en los comentarios. De la lore en sí. Sí, eso ya estaba claro. Sí, se comunicaban. Sí. ¿Ese de ahí no es Neil Druckmann? Se parece. No me sorprendería. Se supone que hay cameos de los actores de voz. En la serie. Así que, ojo pelado. A eso, gente. Y digan qué opinaron de los cambios. Si les gustó más la muerte de Tess. En la serie que en el videojuego. Mira. Pedro Pascal y su Joel. Poco a poco me estoy acostumbrando a su acento. La verdad que tiene una... Para mí tiene una manera muy peculiar. En cuanto a su imitación de Joel. Y mira. Quería preguntarte una cosa. Que leí la semana pasada. Y dije. Qué estupidez. Qué estupidez. Y además. Pedro Pascal y Bela Ramsey están de acuerdo conmigo. Decía. Le había pedido Neil Druckmann. Y Craig Mason. Los creadores. Los dos creadores. Le pidieron a Bela y a Pedro. Que no viesen el videojuego. Que no viesen el videojuego. Y que no lo jueguen. Y dices. ¿Y por qué no lo iban a hacer? Y la justificación fue algo así. Como en plan. No. Para que no pierdan su esencia de actores. Para no condicionarse. ¿No? Para que no lo imiten. Y yo dije. Qué estupidez. Claro. Y al seguir leyendo las entrevistas con ellos. Dijo Pedro Pascal. Neil me había dicho que no me vea el juego. Pero lo hice. Y claro. Y lees eso. Y Bela Ramsey igual. Me dijeron que no lo vea. Pero lo jugué. Así que lo siguiente que dices. Es jugarlo. Exacto. Y dices. Pues efectivamente. ¿Cómo no vas a? O sea. Esta gente. No la entiendo. Sí. Qué pretenciosos. ¿No? Que como que. Ay. No. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a decirles que no lo vean. Porque soy. Una especie de genio. No. Idiota. ¿Cómo? ¿Cómo que no lo vean? Y encima ellos son actores. O sea. No le estoy diciendo idiota gratuitamente. El actor piensa que tu idea es una gilipollez. Porque se la pasó por el forro. Sí. Para tener una referencia no es nada mal. ¿No? En absoluto. Y lo estuve pensando. Dije. Yo también capaz que lo haría si soy actor. Digo. ¿Cómo que no lo vea? Y encima es tu maldita adaptación. Es tu juego. Y si vengo aquí me pongo a actuar como Is Ventura. Yo qué sé. Ya sé que estoy reduciendo el absurdo. Pero tú me entiendes el ejemplo. Sí. Y luego. Estamos en el set. Día uno de grabación. Ay. Tu interpretación no me gusta. Pues chico. ¿Y qué esperabas? Claro. Claro. No tendría que interpretar si me dejas ver el puto videojuego. O dirígeme. Para eso eres. Claro. Bueno. No sé. O Joel tiene que actuar así. Joder. ¿De dónde viene lo de actuar? Lo del método. ¿Sabes? Es que no. No lo logro comprender eso de que no quiero que mis actores vean el juego. Ni las cinemáticas del juego. En fin. Ya está. Una de esas estupideces de Neil Druckmann. ¿Sabes lo que yo pensé que iba a hacer test? ¿Qué? Que se iba a encender un cigarrillo. Habría estado bien. Hubiera sido demasiado, ¿no? Demasiado cliché. Sí, ya está. Sí. Bueno. Ya la cena en sí es cliché. Porque esto se ha visto. Sí, es cliché. Pero yo pensé que iba o a disparar o a lanzar una canada. Sí, es que para mí peca un poco de estúpida la escena. Sí, a mí también. Tienes un arma, puedes disparar la gasolina. Dispara la puta gasolina y es más, tienes granadas. Agarra una de las granadas del suelo. Sí, efectivamente. Una. Hay cinco. Agarra una y adiós. Claro. Porque estás con el mechero y el... ¿Sabes por qué? Haces que el bicho ese te desee. Para... Para crear tensión. Ya, ya, ya. Es súper barato. No tiene sentido. Sí, también lo de que le ves el bicho. Sí. Sí. Toma la infección. Vale. Ya. Sí. Pues si ya no estuviera infectada, ¿no? Sí, no, es un... Sí, exacto. Pues eso, gente. Nos ha gustado el capítulo y a la vez no nos ha gustado. No, ha estado... Ha estado bien. O sea, no vamos a decir que... Yo por lo menos no voy a decir que la serie está mal de momento. No, a ver. Son solo dos. Recuerda que solo diremos lo que nos parece la serie cuando acabe. Claro. O sea, no... Estamos yendo capítulo por capítulo. De partido a partido, como diría el Cholo Simeone. De momento, bien. De momento, pues bien. Sí, está entretenida. Lo que pasa es eso que has dicho antes. Yo creo que se le podría sacar un poquito más. Es un poco aburridilla por momentos. Sí. Es verdad que tampoco peca en exceso de ser súper lenta, de todo diálogo y que no avance. Pero... Claro, no es ofensivamente mala tampoco, pero es como que lo que ya dijimos en la review anterior. Aquí no hay mucho que hacer. Claro. Entonces tienen que expandir todo, tienen que alargar todo. Sí, no es... Qué mala suerte que no sea una serie de acción así. Porque claro, yo lo que querría es estar viendo ahí... Bueno, yo lo que querría es estar jugando al juego, claro. Sí. No, pero... Por ejemplo, yo creo que los flashbacks para mí sería más interesante. Por ejemplo, el de The Last of Us, el de Left Behind. Y que estoy seguro que lo van a contar. Sí, lo van a hacer. Bueno, lo van a hacer. Fijo. Pero seguro. Sí, exacto. Seguro. Para mí eso es cómo llegó Ellie a ser mordida. Perfecto. Exacto. Exacto, eso hay que saberlo. En este capítulo ya, ella le preguntó cómo te mordieron. Y le dice, entré en un centro comercial y le dice, tú sola. Y dicen, sí. Si has jugado a Left Behind, sabes que no. Exacto. Y sabes lo que pasó ahí. Exacto. Pero eso somos nosotros. La gente que no juega el juego lo va a tener que ver. Claro. Estaría bien saber que te dicen también... Y lo harán, entiendo. ¿Qué pasó con Riley? Sí. Y también un poquito de flashback. Por ejemplo, en el capítulo que vaya a entrar Bill, que pongan flashbacks de Bill. ¿Cómo acabó Bill solo en ese pueblo? ¿Por qué se mató su novio? Oye, pero cuando mencionó ella, dijo Bill y Frank, ¿no? Sí. Frank es el novio. Sí, que en el juego ella está muerto cuando llegas. Cuando llegas. Exacto. Y aquí en la serie, perfecta oportunidad para que veamos a Frank. Vale. A mí flashback de Indonesia, no te digo yo que es, que no me aportan nada. Así que nada, gente. Nos vemos la semana que viene con el capítulo 3. Y mañana sacamos una reseña de la nueva serie de Netflix de Junji Ito. La de terror, la de Maniac. Un anime de terror. Así que ya saben, campanita, pulgar, comentar, compartir. Dinero por PayPal. Mandar dinero por PayPal para que podamos pagar el streamear. Para que el pato ese de mierda no aparezca, que quédame cutre. Y más nada, muchas gracias. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.